Y ya abren las compuertas, si están en carrera, Mighty Mission trata de irse a la parte de adenso, es dominado por Hardway Winner, en el poste de los 900 Hardway Winner se despega con dos cuerpos y medio para el segundo, Papo Metro, Fuego, Salvaje y Mighty Mission en fuerte pelea, a cuerpo y medio de ellos en el quinto lugar Strike Lighting, van acercándose al poste de los 500 metros finales y Hardway Winner, Me mantiene en la delantera con el pescuezo, Papo Metro le ataca afuera, adentro, adelanta Fuego, Salvaje, entrando en la recta final, Papo Metro cabeza al frente, Fuego, Salvaje al segundo a uno, Strike Lighting por fuera, pasa ya del tercero al primer lugar y se despega, Aquí en los 50 metros finales, tres cuerpos, su ventaja está ganando por casi cinco, el segundo para Hardway Winner, el tercero de Fuego, Salvaje, luego Papo Metro con Baby Star y el último para Mighty Mission.